En el Buenas Noches Tango, en nuestra sede, vamos a estar el día sábado, este sábado 24, haciendo una actividad distinta, podríamos decir, porque bueno, vamos a estar tocando junto con Martín Díaz en guitarra, y después va a haber dos parejas de baile, Silvina Arquet y su compañero, y Marcela de María Yuguito Antamiranda, y bueno, y para la finalización vamos a hacer, los que se quieran quedar a milonguear, tienen la posibilidad de hacerlo. Y durante el espectáculo, antes y después, vamos a estar también comiendo unas pizzas, con cerveza, con alguna gaseosa, como para compartir un momento juntos y disfrutar un poco del tango, que es una movida que se ha revitalizado un poco en estos últimos tiempos. ¿Cómo vienen las actividades de este año? En el Buenas Noches, bien, muy bien. Estamos más que nada en la parte de enseñanza, hay muy buen número de gente que está aprendiendo a bailar tango, gente que está aprendiendo a tocar la guitarra, el tema también de otras actividades, como el yoga, que hay dos cursos, también se está por implementar el tema del folclore, o sea, unas cuantas actividades con un buen número de alumnos que están haciendo que la escuela o el Buenas Noches Tango siga abierto y ya tenga avisos de escuela, si se quiere. La parte musical con Martín Díaz, ¿cómo viene también? Bien, bien, muy bien. Estamos trabajando con una buena iniciativa para el mes de octubre, ya que vamos a estar embarcándonos para España. Vamos a estar haciendo una gira, podríamos decir, desde el 22 de octubre hasta el 11 de noviembre vamos a estar en cuatro ciudades de España. Vamos a estar en Barcelona, Valladolid, Madrid y Sevilla. Y bueno, uno de los motivos por hacer esta actividad que vamos a hacer el sábado es también mostrar un poco lo que estamos haciendo y ya preparándonos, podríamos decir, artísticamente para irnos para allá.